Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado porque hoy toca hablar de algo que a mí me parece espectacular. Hoy toca hablar de una marca bastante conocida y también hoy toca hablar de un equipo italiano. ¿Por qué? Porque hay un equipo, en este caso el Inter, que el año que viene tendrá unas equipaciones bastante bastante curiosas. He sido la primera persona en todo el mundo en deciros cómo será la próxima segunda y la próxima primera equipación del Inter. Y lo mejor es que Ofobal acaba de filtrar algo que es realmente espectacular. Ofobal ha filtrado la ropa que la marca americana Nike hará al Chelsea, al Barça, al Atlético, al Tottenham y también al Inter. Y entre esta ropa está la equipación con la que el Inter de Milán entrenará el año que viene. Y por eso estoy tan contento porque vengo a enseñaros cómo será la próxima equipación del Inter. Chavales, el Inter el año que viene entrenará con esta equipación que a mí me parece espectacular. Es una auténtica locura. Me gusta mucho porque el escudo mantiene el color original. El escudo está en azul y también en blanco, como siempre. Azul, blanco y parece que con un poquito de color negro. Y el logotipo de la marca Nike también está en azul. Pero el color principal es lo que a mí más me gusta porque este color es un color bastante poco habitual en la ropa del Inter. Es un tono bastante cercano al morado clarito. Por eso a mí me encanta porque este color para mí es espectacular. Y esta equipación de entreno tiene exactamente el mismo diseño que la ropa que la marca Nike ha hecho para la campaña actual. Actualmente Nike está utilizando un diseño, un template. Y este mismo template se verá también en la temporada 2023-2024. ¿Por qué? Porque lo que hace la marca Nike es presentar un diseño y utilizarlo por lo menos dos años. Entonces, este ha sido el primer año y la próxima campaña será el segundo año. Y por eso esta equipación del Inter tiene este diseño. Pero lo dicho, el color es una auténtica pasada. Es morada clarita, azul y en la parte trasera vemos que tiene otro color bastante oscuro. Pero este color solamente está en el cuello, pero en la parte de atrás. Y chavales, esta equipación es la de manga corta, pero también hay imágenes de esta sudadera. Los colores son exactamente los mismos y a mí me parece una auténtica pasada. Obviamente habrá otras equipaciones, pero de momento Ofobal solo ha filtrado esta. Una equipación que está muy chula y que saldrá yo creo que en junio. En junio esta equipación saldrá a la venta. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000 personas. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!